móvil de emergencia gracias gracias buenos días a esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos durante la noche en teguz y galpaco mayabuela y alrededores un hombre perdió la vida anoche al ser impactado por un vehículo cuando se transportaba en una bicicleta a la altura de la aldea río hondo kilómetro 25 por la carretera aulancho el fallecido fue identificado por las autoridades forenses como marcos daniel rodríguez de 33 años originario y residente en la misma zona donde perdió la vida según la versión de testigos la víctima viajaba en bicicleta y en la misma unidad le acompañaba a otro hombre lamentablemente cuando transitaban en el puente río hondo un vehículo los impactó cuyo conductor se dio a la fuga en el percance rodríguez perdió la vida de manera inmediata mientras que su acompañante fue llevado al hospital escuela universitario con el apoyo del cuerpo de bomberos cerca del cadáver quedó un teléfono celular unos churros y un refresco que llevaban las víctimas para sus hogares al regresar de una pulpería según la versión de algunos vecinos una niña de apenas tres años de edad perdió la vida anoche al ser arropada por las llamas luego que su vivienda tomó fuego en la colonia berlín de coma y abuela la fallecida fue identificada por las autoridades como susan milexis velázquez vaya dar es de tres años quien vivía junto a sus padres en una humilde vivienda construcción de madera en la casa propiedad de julia maradiaga garcía vivían seis personas cuatro adultos y dos minores entre ellas una hermana gemela de la víctima que logró ser rescatada a tiempo se dio este incendio un favoroso incendio de una vivienda construcción de madera totalmente se quemó un 100 por ciento según la versión de los propietarios pues convivían ahí con 44 adultos y dos niños el cual pues a la hora de sacarlos pues sólo pueden saludar o sacar un niño que eran dos gemelitos y pues lastimosamente uno de ellos falleció carbonizado testigos manifestaron que en pocos minutos el incendio consumió la casa prácticamente sin dar tiempo a los socorristas por lo incómodo del terreno en los accesos los cuerpos de investigación anoche realizaban la primera pesquisa del caso para determinar qué fue lo que realmente originó la tragedia bueno ellos pues se manifiestan de que llamaron pero nosotros hicimos atendimos el llamado de inmediatamente nosotros no tardamos muy poquito tres cuatro minutos cinco estábamos nosotros acá en el lugar mientras que vecinos del sector consternados por la muerte de la menor lamentaban lo ocurrido tengo dos años de vivir aquí y han pasado cosas graves se han llamado los centros de acopio de emergencia y nunca han respondido y a mí me tocó el año pasado rescatar un niño de seis meses allá arriba cuando cayó un aguacero que explotó la casa y entonces yo de arrastro yo ya estoy anciana ya no tengo la capacidad que tenía cuando era ahora y está que el niño de seis meses me caía en el agua me arrastró el agua pero yo no soltaba el niño un joven motociclista estuvo a punto de perder la vida ayer al sufrir un accidente en su unidad hecho ocurrido en la aldea corralitos jurisdicción de la ciudad de talanga el afectado fue identificado por sus parientes como osmín o si el flores varela de 26 años originario y residente en la misma localidad donde sufrió el percance según la información recabada el accidente se originó al registrarse un choque entre dos motocicletas resultando flores varela ser el más perjudicado agentes de la policía nacional preventiva mediante patrullaje de rutina y en atención a la denuncia ciudadana reportaron anoche varios detenidos por faltas esta vez en la colonia nueva suya para de tegusigalpa como parte del trabajo nocturno los agentes son alertados por la misma población a través del número de emergencia 911 anoche la alerta fue reportada que en el sector 17 de la colonia nueva suya para varios jóvenes mantenían una riña según denunciantes anónimos en una reacción inmediata los uniformados los ubicaron y los requirieron para efectos de investigación mismos que fueron detenidos por 24 horas y llevados a la posta del barrio belén por escándalo en la vía pública un hombre perdió la vida anoche al ser impactado por un vehículo frente a su vivienda en la aldea el durazno por la carretera que da acceso a lolo al norte de tegusigalpa las autoridades identificaron a la víctima con el nombre de roberto lópez villalta de 35 a 40 años aproximadamente originario y residente en la misma zona donde se reportó su muerte de acuerdo a la versión de algunos testigos el malogrado hombre fue impactado fuertemente por un vehículo desconocido cuyo conductor al percatarse de su muerte escapó de la zona el cadáver del malogrado hombre quedó tendido a un lado de la vía frente a su vivienda donde familiares anoche lamentaban su deceso agentes policiales al ser notificados del accidente rápidamente se presentaron al lugar para resguardar la escena y evitar que otros automotores pasaran sobre los restos mortales finalizamos nuestro recorrido de la noche a bordo de la móvil de emergencia de hsh con el apoyo de mi compañero francisco quirós y las imágenes de omar solórzano les deseamos buenos días móvil de emergencia